Porque yo tengo esta personalidad, porque yo tengo una historia detrás de esta personalidad. ¿Y soy yo que le expreso eso a ella? ¿Ah? Me crucifican en la 27 al otro día. Para mí ese tipo de gente en la política, sí, para mí. Yo lo siento, pero lo tengo que decir, tú sabes eso. No puedes decir lo que tú quieras. Para mí son basura. ¿Qué es basura? Dice que si hay personal, que si te pagaron para hacer eso, que si te mandaron a hacer eso, que tienen que estar financiando. ¿Por qué? ¿Que fue una trampa? ¿Qué fue lo que sucedió, compadre? Bueno, yo creo que mi esposo no me deja mentir. Mi padre no me deja mentir, que él está aquí en el estudio. Hace mucho tiempo, y yo le decía a él, yo quisiera como encontrarme a esa persona un día de frente para decirle que no sea tan falsa, que no sea tan mentirosa, que no se burle de la gente como ella se ha borlado. Y esto sale como por arte de magia. O sea, que no fue que te mandaron a preparar esto. No, no, no. Fue un gancho que te mandaron a hacer. Mira, eso es como que está destinado. Dios necesita que cuando tú quieres algo, tú sabes, el universo conspira. Conspira para darte el secreto. Exacto. Pues resulta que, bueno, tenemos una alianza ahí con Roque Espaillat y con Wendy Berroa Santos, que hemos dicho, señores, ¿porrá que hacer algo? Está bien. Sí, tenemos nuestras diferencias, pensamos diferentes, pero tenemos que juntarnos, porque estos tígeres, los malos se juntan solos. Y bien juntados. Oye, los malos se juntan solos. Y bien juntados. Pero lo bueno, es difícil como hacer que la gente buena se una. No sé por qué es así. Pero ciertas cosas de las que Roque y Wendy plantean, converjo con ellos en eso. Y dije, bueno, vamos a darle. Ellos me abordan, especialmente Wendy, para el tema de los fideicomisos. Y me dice Wendy Yadira, mira, estamos escribiendo esto. Tú sabes lo que hay. Me explica. Digo, claro. Te pongo ahí. ¿Te acuerdas que a veces yo te llamaba y te decía? Te pongo aquí. Tú me has dicho, agrega. Sólo te digo, ponme. Sí, tú te digo. Exacto. Pues entonces, yo le digo a Wendy, ponme ahí. Me dice, yo estoy solicitando una reunión. Y yo te aviso. Mira, yo te digo algo. Ni siquiera yo estaba en ánimo de ir para allá. Porque era para hacerlo el día de Duarte. Y cambiar Farideh la llama y le dice que la puede recibir el miércoles. El día antes. Pero yo estoy en Santiago. Wendy me escribe a las 7 y algo, pero yo ese día me desperté tarde. Y cuando yo veo el teléfono, le digo, mi amor, pero mira esto. Me está diciendo tal cosa. Y te lo juro, mira, por ese Dios que está ahí. Que fue mi esposo que me dijo, vamos. Yo soy lenta cambiándome. Yo me tomo mi tiempo. Lo pienso. Yo soy como muy de mi calidad de vida. Yo he trabajado tanto casado. Que en este punto de mi vida es como que valoro mucho la calidad de vida. Y bajar para la capital. Exacto. Si yo te lo planeaba. Exacto. Entonces me dice él, no. Teníamos planificado el juego irnos en un bus para no manejar. Oye, si va a ir una cosa complicada. Pero, este, ella, él me dice, no, 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 no. Mira, esa es la oportunidad que tú, tanto como quien dice, anhelado. Hay cosas que llegan en unos momentos. Eso es verdad. Y mira, tú tienes que aprovechar esa oportunidad para, como es donde ella, que mira qué cosa más extraña, que es justamente donde ella. Y tú has querido, como verdad, eh. No te maches para otra hora, vamos para allá. Digo yo, ay, mi amor, es que yo, mira qué hora es. Lo que tenemos era media hora. Óyete esto. Para decir si iban o no. Sí, para coger un multico. Pero me daban el tiempo allá para la hora de la reunión. Digo yo. Bueno, vamos. No, eran, o sea, nos quedaban dos horas y media. Él decía, nos vamos una hora y media hora para que tú te cambies. Y eches todas las cosas en una mochila. Y play ball. Ay, mi madre, una mujer tan lenta con esas cosas. Bueno, pues, así lo hicimos. Bueno, él, él, eh, estaba manejando. Llegamos justo a tiempo. Eh, nos encontramos con Roque y con Wendy allá. Cuando llegamos. Cuando te ve Farid allá, que ya sé quién tú eres. Muy bien. Cuando te ve allá en la reunión. Oh. Ella no creo que me estaba esperando. No, no. Yo sé, yo tengo informaciones que sé que ella dice que le hicieron una trampa porque no le dijeron que tú ibas. Ah, o sea, que si yo hubiese ido. Quizás ella no va. Eh, eh. O no recibe ese día. Entonces parece que no le informaron que tú ibas. Incluso con su jefe de gabinete, ella tuvo una discusión porque se supone que tenían que informarle quién eran los asistentes. Entonces, cuando ella te ve cuál fue tu, o sea, que el lenguaje corporal es muy fuerte. De unión. Que uno tenga el manejo político de saber manejarse en circunstancia porque los cortes no quitan los valientes. Bueno, ¿con quién no se presiona? Oye, está pura no hay vivienda, hay problema. Cuando ella te vio, te saludó bien, te miró. No, no, no. No, eso es un bloqueo, o sea. Tú no estabas ahí, te bloqueó. No, exacto. Ni siquiera la mirada. Ni la mirada. Ella me ignoró por completo. O sea, toda su atención estaba entre Wendy Roque y el señor Renberto que estaba ahí. Y ella a mí... No te querías dar chance ni siquiera hasta saludar, claro. No, no. Pero de igual, o sea, es que imagínate, te voy a decir algo. Para mí ese tipo de gente en las políticas, sí, para mí, y yo lo siento, pero lo tengo que decir. Tú sabes que eso es muy grande. No puede ser lo que tú quieras. Para mí son basura. O sea, ya pueden poner, te puedes poner en el nivel de finura que tú quieras, cambiar como tú quieras. Pero para mí Farid es una basura. O sea, una basura completa porque en el contexto político, y esto es que posible me quieran hacer una fiscalización. No, te vas a querer acabar igual que a mí. Que me digan, mira, a mí me vale madre porque yo sí tengo menudo para hablar. Y lo que le desmontamos a ella, ay, Casal, fue esta señora guerrida que veíamos... Una guerrera que yo mismo, cuando la vi en la Cámara de Diputados en ese momento, aunque no estuviéramos de acuerdo en muchas cosas, se iba con otro amigo. Sí. Me daba orgullo ese concho. Qué aguerrida que ve. Pero yo le puse el apodo de Farida Chaplin porque ella es un mormudo. Ahora ella se olvidó de todo lo que hacía antes y ahora lo que ella es justificar todo lo que por algún momento peleaba. Incluso cuestioné y le digo, porque sus hermanos son muy amigos míos, son muy amigos, son muy amigos, y lo saben. Y cuestioné y le dije, don Tony, no se meten en eso. Don Tony, ah, que son titiriteros. Bueno, no tengo titiriteros, no sé si tú tampoco también lo tendrás o no, pero su hija no es infalible. Y hay que entender que la política es cuestionamiento. Que más la política saben que va a estar expuesto. Exacto. Y tú y yo, que somos personas públicas, también lo estamos. Y a diario recibimos ataques personales, familiares, y yo no salgo a hablar de gente. Exacto. Entonces, usted tiene que dar la cara, porque si alguien tiene que dar la cara, yo no tomo decisiones, ni tú tampoco, ni tenemos vinculación en el tema legislativo, pero ella sí. Entonces, tú no hay peor en la cara. Cuando tú la ves de frente y le pones ese discurso, que de verdad te lo aplaudo, porque muchos dominicanos aquí, tú lo sabes, somos muy perros o muy peleones tras las rejas. Pero cuando quitan las rejas y tú ves, ay, oye, Farid, ¿cómo estás? Ay, pero mira, yo quiero comentarte algo. Y se te va a ver todo el mal, todo el fuego. O sea, ah, pero sí, pero creo que es la prudencia. No. No. Una cosa es la prudencia y una cosa es la coherencia. Ajá. Son cosas distintas. Ajá. No te dio temor en ese momento decirle esas tres cosas. No. Oye, para que ustedes entiendan una cosa. Señores, yo me crié navarrete. Jeje. Yo me volaba por la cerca cuando había huelga, porque te metían la bomba lagrimógena, y los muchachos cogían naranja y te la ponían, y tú tenías que quitarte el uniforme, y siempre hay con unos pantaloncitos cortos y una ropa. Yo soy una sobreviviente. Oye, al único que yo le tengo miedo es a Dios. Al único. Pero yo nunca he visto un ser humano adentro de la boca de otro. Y yo sé, y yo sé, el día que yo nací, 18 de noviembre de 1979. Ahora, yo no sé cuándo me va a tocar morirme. Entonces, yo tengo que hacer lo que es mejor y lo que es correcto. Mucha gente me dice, Yadira, ¿pero qué tú ganas con eso? Hay una frase que dice que el que tiene el conocimiento tiene la responsabilidad. Yo, ¿qué yo gano? Que tú despiertes, que tú te empoderes, que tú comprendas que nosotros somos los que mantenemos el sistema y que ahora mismo se está mirando una forma diferente de hacer política y de que las cosas tienen que cambiar. Nosotros no podemos seguir en Frascado Casal en que la opción para el 2024 es Leonel, que la opción para el 2024 es Elui, para la opción del 2024 es Abel y que la opción para el 2024 es Hipólito. O sea, estamos mal. Yo entiendo que aquí hay un grupo de personas de todos los estratos sociales que ha entendido que esta política parasitaria hay que cambiar. Sí, eso es verdad. Y yo invito a toda la juventud, y te invito a ti, que he seguido tu trayectoria, a que participemos en esto, a que empecemos a meter la presión del país que nosotros queremos, no el que nos quieren dar, sino el país que nosotros queremos porque nosotros le estamos fallando a los padres fundadores y a la historia que hay detrás de esta nación. Y esta es una gran nación, esto es un gran país. Sí, pero con todo lo que ha hecho el país, mira. Aquí hay muchísima gente brillante. Mira, aquí hay gente inteligente que tú te sorprendes, pero el problema es que ese grupito minúsculo hace mucha bulla, demasiada bulla, pero porque los pobres no hemos hecho nada. Yo sigo a un economista que ahora está aspirando a presidente de Argentina, Javier Milei. Javier Milei, una estrella. Javier Milei. Con él en Argentina, muy bueno. Y Javier Milei hizo una exposición donde él dijo, una sola persona haciendo ruido hace más ruido que mil personas calladas. Claro. Una sola persona haciendo ruido hace más ruido que cien personas calladas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo tengo esta personalidad? Porque yo tengo una historia detrás de esta personalidad. No es fácil tener un negocio en un sector como este, y más siendo mujer. Y más siendo mujer, porque eso es una franca. Ellos deberían ser una franca, yo que soy abogado. Siendo mujer. Eso es un trote. Y siendo mujer, eso que pagarás el respeto, manejar con gente, con tigres, con baile, no es fácil. Esto es muy difícil. Entonces, este carácter que yo tengo lo he construido con mi experiencia. Y como digo yo, yo soy una mujer de inteligencias múltiples. Le invito a que busquen a Howard Garden, que es un profesor de Harvard, que descubrió las inteligencias múltiples. Ah, Casal, tú sabes de economía, pero tú también te gusta la cocina, eres chef y todo eso. Lo último que yo estoy haciendo ahora es, estoy estudiando nutrición y ya me he hecho varias certificaciones como coach de nutrición. No, tú tenías que ayudar, te debes rebajar, salir, recogí en España, te vas a ayudar. Te vine, coño, como un chivo alto. Entonces, déjame retomar otra vez el punto de Faride. Lo que realmente yo le exprese a Faride en esa intervención, creo que no me equivoqué, porque fue el sentir de muchos dominicanos. Un desahogo, un desahogo total. ¿Verdad? Sí. Por eso ha causado la reacción y la efervescencia a nivel nacional, porque eso no se quedó en Santo Domingo. Eso está en el país. Yo estaba en España y allá en Segovia, en un frío del diálogo. Mira esta vaina que agarró a Yadira, a Faride. Yadira, a Faride, yo creo que está pasando en Santo Domingo. Espérate, eso a nivel internacional, gente, carajo, se enfrentan las dos mujeres. Porque si hubiese sido un hombre, si soy yo que le expreso eso a ella, a Faride. Me crucifican en la 27 al otro día, porque vos soy un machista, misógeno, abusador. Mira, porque es mujer, le hablaste así. Pero como es otra mujer, ahí no le dio la cara, no pudo responder. Le dio mujer a mujer. Y eso deja mucho que decir de cuando no se tienen los argumentos para poder defender posiciones. Y ante situaciones críticas, porque ya se daban gallitos de pelea. Por eso se reulló también a debatir, que eso lo critiqué en su momento. Que no quiso debatir para la posición. No, yo estoy demasiado claro, no quiero debatir. ¿Por qué? Para no exponer debilidades. Claro. Entonces, qué bueno que tú como mujer llevaste la voz lo que muchos del Distrito Nacional, muchos, que se supone lo representa ya todos, queríamos decirle. Y por ese temor de que yo como hombre no puedo, se ha creado una división, que un hombre no puedo decirle tres cosas a una mujer en términos profesionales, porque entonces yo sigo, yo sigo discriminando, abusando o siendo misógeno. Pero tú no puedes ser misógeno porque tú eres mujer. O sea que, qué bueno que tú fuiste la portavoz de ese desahogo social que teníamos mucho. Y por eso ha tenido la trascendencia. Y por eso ella se ha sido un titio de otra dolida, porque le ha dado en la madre esa intervención tuya. Claro. Y entonces ahí salió María Cela también a refutar un tuit. Ah, claro. De su segunda madre. De su segunda madre. O sea, que cómo fue que ella tuvo ese nivel de tolerancia. Entonces vamos a hacer unas aclaratorias. Ahora, tenemos que desmontar el endiosamiento que le hacemos a los políticos. Los políticos aquí son servidores públicos y ellos son nuestros empleados. Ahora, la manipulación y la estrategia con la que ellos se manejan. Oye, ¿quién sacarle su comida a parte? Oye, Farideh es una manipuladora 1A y una estratega. Porque ella se ha perfilado bastante bien con la dicción y con el manejo de situaciones críticas en la política. Y eso lo da la experiencia, tú ves. Exactamente. Lo que pasa es que eso se le puede hacer a gente que no esté en el nivel que yo estoy. Exactamente. Tú ves. Entonces, todo el que va allá al Senado o a la Cámara de Diputados va con la fotico, con el... A mí me dijeron, venga, tirate una foto. Le dije a la persona, me voy a... ¿Qué foto es esta? Pero tú te estás poniendo, loco, tirarme fotos yo con esos energúmenos. Pero tú estás loco. Ay, por... Yo... Yo me tiro más fácil una foto con un motoconcho, con una persona vendiendo coco, que me está demostrando a mí que yo estoy haciendo mi trabajo honrado. Pero ninguna de esas gentes que están ahí ni son honorables, ni son honradas, ni son nada de eso, señores.